... Una cámara de televisión ante su jaula. A Yannou no le gusta en absoluto. Es uno de los seis machos que habitan en la reserva de leones de Addis Abeba. Los animales disfrutan de mucho espacio y tranquilidad... ...después de haber sido objeto de exposición en el Palacio Presidencial. Los leones son animales sensibles, dicen los guardianes. Animales especiales, sobre todo en Etiopía. Hemos venido a este país para aprender sobre los leones... ...que viven en libertad, en la naturaleza. Dejamos atrás los rascacielos de la capital... ...y viajamos 12 horas hacia el suroeste. Las carreteras asfaltadas se convierten en caminos de tierra. La seca meseta en abundante vegetación. La región de Cafa, en el bosque nuboso de montaña... ...es uno de los lugares más bellos de Etiopía. Estamos en la reserva de biosfera de la UNESCO... ...con una superficie tan grande como Berlín. Aquí vive una docena de leones africanos. La posibilidad de encontrar a uno de estos animales... ...de actividad nocturna es casi nula. Pero a cambio hay muchos lugareños que pueden hablarnos... ...de los leones que habitan aquí. Tras una marcha a pie por las colinas de la aldea de Boca... ...nos encontramos con Asayit Haile. Hace tres años de su encuentro extraordinario con un león. Una leona hambrienta entró a través de un agujero en su choza... ...y mató a dos cabras. Asayit nos cuenta luego que la leona se acercó a la cama de la familia. Siempre dormimos en la choza con nuestros animales. Estaba muy oscuro y no sabía lo que estaba pasando. Luego me atacó el león. Aquí puede ver las cicatrices en mi cara y mi cabeza. Recién al sentir sus garras y oír sus gruñidos... ...me di cuenta de lo que sucedía. Asayit tuvo mucha suerte. El león solo llegó a herirla levemente. Su marido cuenta que se quedó dos horas en la choza... ...se comió una de las cabras y desapareció. En Bonga, abajo en el valle... ...son pocos los que han escuchado este tipo de historias. Los ataques de leones a personas en CAFA son muy raros. En el centro de la capital regional... ...se encuentra la oficina de la organización ecologista NABU... ...algo así como la central para los leones. NABU causó una sensación científica... ...al revelar en 2011 que había leones en la selva de CAFA. Muluk en Mercuria tuvo entonces la misión... ...junto a un fotógrafo de documentar la vida de los leones. Caminaron y buscaron durante cinco días... ...hasta encontrar, por casualidad... ...una leona dormida a la vera del camino. Me dio mucha alegría. Con las fotos conseguimos por fin la prueba. No solo para mí o la gente de CAFA... ...sino también para los científicos. Ahora ya no hay duda... ...de que viven leones en la selva de CAFA. Por eso luego se comenzó a estudiar... ...cuándo y por qué... ...los leones se asentaron en CAFA... ...en su ruta migratoria del centro al este de África. El objetivo de los estudios... ...es averiguar cuántos animales son... ...y cuáles son sus hábitos en la selva nubosa. La meta prioritaria de NABU... ...es proteger la selva nubosa de CAFA... ...y su biodiversidad... ...de la que forman parte los leones. Son muy importantes como parte de la cadena alimenticia. Como es depredador de otros animales... ...contribuye a mantener el equilibrio... ...entre las diferentes especies. Al contrario que en otros lugares del país... ...en CAFA, los leones tienen suficientes presas... ...caballos, monos de especie papio y vacas. Se calcula que en Etiopía... ...sólo quedan 1.500 leones... ...su peor enemigo es el ser humano. El aumento de la población... ...en dos millones de personas al año... ...reduce cada vez más el espacio vital de los leones. Por eso NABU quiere proteger a los pocos leones... ...que quedan en CAFA. La organización proyecta indemnizar... ...a los campesinos que perdieron ganado. En un país en el que el león es considerado sagrado... ...y por tradición el rey de los animales... ...la gente les tiene un profundo respeto. Queremos saber más. Por eso visitamos al campesino Alatoado. A sus 35 años tiene seis hijos... ...algunos animales y una pequeña choza. Es pobre entre los pobres. Precisamente sus animales... ...han sido en repetidas ocasiones... ...víctimas de los leones. Y por eso los mete en su casa... ...pese al escaso espacio de la vivienda. Nosotros respetamos a los leones. Si vienen y atacan a nuestros animales... ...no decimos que los han matado... ...sino que se los han llevado. Por eso no nos quejamos. Los leones toman lo que necesitan... ...y nosotros aceptamos lo que hacen. Expulsar a los leones... ...o darles muerte a tiros... ...es algo que nadie se cuestiona en CAFA. Visitamos a Ibedagodo y Mamo... ...líder espiritual de la región. Es descendiente de la vieja casa real de CAFA. Los lugareños respetan lo que dice. Nos invita a una ceremonia tradicional de café... ...y a conversar sobre los leones. La gente en CAFA vive desde hace generaciones... ...con la naturaleza. Respetamos a todos los animales... ...pero el león es el rey para nosotros. En todo el país es símbolo de la realeza. La gente ve en él a los antiguos reyes... ...y lo veneran desde hace generaciones. Cuando muere un león... ...para nosotros es como si hubiera muerto una persona. Ibedagodo nos conduce al prado... ...que hay detrás de las casas. Cuando hace unos años... ...un león quiso atacar animales de la aldea... ...cuenta que rezó a sus antepasados... ...y el león se murió. Entonces cavaron un hoyo en la pradera... ...cubrieron el león con paños tradicionales... ...y lo enterraron. Su tumba es desde entonces... ...un lugar sagrado. Al final de nuestro viaje... ...conseguimos por fin... ...estar de algún modo... ...cerca de los leones del bosque nuboso de Cafa.